La Universidad Nacional del Altiplano y el Colegio de Arquitectos Regional Puno firmaron un convenio marco para brindar capacitación a los agremiados y elaborar proyectos de investigación de manera conjunta. El doctor Nilton César Maitajara, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNAPUNO, detalló que el Acuerdo Interinstitucional comprende la Organización Mutua de Recursos Humanos para la Realización de Actividades. En esta oportunidad se está firmando, se está estudiando un convenio marco que va a implicar compromiso de ambas partes. El rector de la universidad, doctor Paulino Machacari, manifestó su predisposición de colaborar con el perfeccionamiento profesional. Esta es su universidad, la universidad del pueblo, y está comprometido no solo con sus egresados, con sus graduados, sino está comprometido con el desarrollo de la región. En ese sentido, otro gusto es suscribirse con un convenio marco para trabajar juntos con un colegio profesional, que es el Colegio de Arquitectos. Entonces procederemos a suscribirse. El decano del Colegio de Arquitectos Regional, Gustavo Alexander Herbas Vilca, explicó la importancia de la capacitación de los colegios para el correcto desempeño profesional de los arquitectos en la región. La intención de estos convenios es básicamente tener capacitación para nuestros agremiados. Hoy en día se habla mucho del BIM, que es un sistema que ya se va a implementar a nivel nacional, ya está dentro de la prioridad del Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos capacitar, y quién mejor, un gran apoyo a la universidad, para que nos pueda ayudar a llevar este conocimiento a todos los, tanto alumnos de la Escuela de Arquitectura Civil, y también a nuestros egresados y agremiados en la región alcuna. El convenio marco consta de 12 cláusulas. Fue formalizado a través de la Resolución Rectoral número 0998-2022-R1, documento donde hace constar la vigencia de tres años de este convenio. El convenio de la Iglesia de Alem int 저희 a través de su Full Col otherwise, las promedión condiciones www.laborade.gb.org,